La mejor opción para determinar quién es el vencedor de las elecciones en Bolivia es convocar a una segunda vuelta. Esa fue la sugerencia de la Organización de Estados Americanos. En estos momentos, con 96.78 de las actas computadas en el conteo definitivo, marca una diferencia de 9.48% entre los binomios más votados, lo que mantenerse significaría una segunda vuelta. En caso de que concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar una segunda vuelta. Respondiendo a una solicitud del canciller Diego Pari, el secretario general ha aceptado realizar un análisis de integridad electoral que comprenda, entre otros aspectos, la verificación de cómputos, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia, con la finalidad de asegurar la máxima seriedad y rigurosidad de las conclusiones del mismo, han de ser de carácter vinculante para las partes actuantes en el proceso. Compartir su preocupación y respaldar su acción de supervisión en orden a que se respete plenamente la voluntad soberana expresada en las urnas. Todo esto con el estricto apego al ordenamiento jurídico interno e internacional y en el espíritu de los principios que inspiran la Carta Democrática Interamericana de esta organización. Confiamos plenamente en el trabajo de la MOE y en el testimonio recibido en el día de hoy. Destacamos entonces, destacamos la valiosa labor que desarrollan las misiones de observación electoral y alentamos a que la OEA lo siga brindando, que siga brindando esa asistencia y a los países que lo soliciten para la implementación de las recomendaciones posteriores. Muchísimas gracias. El representante de Bolivia en la OEA defendió los resultados electorales donde Evo Morales se reelige como presidente de esa nación. Él manifestaba claramente que no existe absolutamente ningún fraude ni ninguna manipulación de los datos. Que una cosa es un desatino en haber parado la publicación del porcentaje del TREP y otra cosa muy distinta es, a partir de eso, sostener que ha habido un fraude o que ha habido un manejo manipulado de las actas de los datos. Indicó que los ingenieros de la OEA han estado todo el tiempo con personal del órgano mientras se hacían todas las transcripciones de las actas. Asistimos nuevamente a la práctica del doble rasero, que han implementado un pequeño grupo de países en la OEA que insisten en intervenir en los asuntos internos de otros estados, violar la carta de la OEA, las normas del derecho internacional y pretenden imponer sus agendas y decisiones sobre otras naciones soberanas. Tenemos mucho trabajo por delante. Hemos aceptado la auditoría integral del proceso electoral como fuera solicitado por el Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos una responsabilidad al respecto y la hemos asumido en ese sentido. El cómputo oficial de las elecciones en Bolivia este miércoles era cerca del 97% del escrutinio total de los votos. Marcos Medina, Noticias 12.